Señoras y señores, al Queen Music Awards, Álvaro Soler. En la televisión, me acercó a ti, bailemos, juremos, acércate. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no lo puedo controlar. Creo que mi cintura, choqueando mi cultura, lo pierdo por la arena, ya no me vuelvo a control. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh. Es que está la madre del rey, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y 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 no lo tengo en las venas. Mi cintura, cintura, ¿cómo estás, Verona? Un marcha en la cruz, un pibón, gracias. Porque nos bajamos a la playa, para así practicar. Pronto por la mañana, y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito. Mi cintura de la pasión, eh, acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no lo tengo en las venas y no lo puedo controlar. Mi cintura, mi cintura, mi cintura, ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, ya no lo tengo en las venas y no lo puedo controlar. Mi cintura, mi cintura, me cintura, me cintura, ven hacia mí, ya no lo tengo en las venas y no lo tengo en las venas y no lo puedo controlar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por estar en el día con la pioja, gracias. ¡Habla de Jesús, señor, por favor! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está la mañezas? ¿Por qué me ha encontrado la mañezas? ¡Hai dicho que hables en español! ¡Ah, muy bien! ¡Bueno, bueno! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Cantilado! ¡Stanito, a los platos! ¡Erage! ¡Ouch! ¡De la pade a feste! ¡Le damos gran patrón! ¡Luego no, no! ¡Porque esto es muy nihilo! ¡Adelante! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el próximo video!